Música Y rapapa vive la laia a gustito Por la mañana cafecito Saluda con ganas estos días tan rico al friquito Cervecita en cualquier carito Y luego pa' la playa ver bikinis y culitos Everipi por buen rollito Pipitas y pipitos De palique cogiendo solito Y tú, mi meloncito, mi cuerpo favorito Saliendo del agua lo mejor del veranito Y ay, que bonito es del amor Y esos besos calentitos en la puesta de sol Y que caldo cuando se pone el pañato Cruciendo los bolitos ricos del voleibol Me vuelve loco cuando me besa toda loca Nadando entre las olas No hay nada mejor Agüita de coco pa'l corazón Despertarnos cada día juntos con esta canción Te amo Vamos a vivir verano Frejitos en el agua Bailando en la arena besa por el mar Capi na ma Ay, papi morena La reina de la playa Solo las y palmeras No hace falta soñar Vamos pa' abajo pa'l mar Ay, gulay, gulay A mi me gusta mucho el verano Ay, gulay, gulay Vamos a vivir Fijitos en el agua Venga, gulay, gulay